Voy a colocar estos zapatos por aquí. No están muy bonitos, pero de pronto alguien no necesite más que yo. Bueno. Mira, papá, la beñerito. De pronto a ella le interesan estos zapatos. Quita, mendiguita, acércate. Hola, amiguita. ¿Para qué soy buena? Mira, que estoy regalando estos zapatos que están en muy buen estado. Ellos lo que hacen que no están muy bonitos. Ay, amiguita, le agradezco el gesto de buena voluntad. Pero es que yo no necesito sus zapatos. A mí me parece que sus zapatos en alguna época fueron blancos. La verdad es que yo no estoy interesada. Oye, mendiguita, con una lavadita sé que quedarán como nuevos, ¿oíste? Ay, no, amiga, no. No es por hacerla sentir más ni nada. Si yo no me voy a poner esos zapatos, ¿para qué me los voy a llevar? Está bien, mendiguita. No te voy a insistir más. Bueno, amiga, la dejo. Muchas gracias. Gracias, oye. Viste, Matías, muchas veces así nos pasa en la vida. Nos juzgan por la simple apariencia. A mí me parece que estos zapatos les servirían más a las sangletas que cargan. Pero sabes una cosa, yo tengo una idea. Voy a hacer una prueba. Ayuda, mamá. Está bien, Matías. Mira lo que vamos a hacer. ¿Qué haremos? Matías, pondremos a prueba que las apariencias no son lo más importante. Coloco a los maquines. Vámonos para adentro de la casa, rápido. Mati, 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 mira. Ya viene payaso y mendiguita. Segurito que ellos van a caer en esta prueba. ¿Qué es lo que te pasa a ti, mendiguita? Ya te veo hacer las zapas. ¿A qué me estás persiguiendo? ¿Qué te pasa, payaso? ¿Tú qué te crees? ¿Qué es lo que yo te tengo que andar persiguiendo a ti? Me parece que es mucha casualidad que yo me esté tocando contigo en cada esquina. Ay, no, caremos con payaso. Secretos de las calles también. ¿Qué es lo que te pasa a ti, mendiguita? ¿Por qué me tocaste así? Miren, mendiguita. ¿Y sus zapatos están como mal parqueados? Ah, payaso, nada. Mira, los negros los están reglando. Pero te puedo decir una cosa. Yo esos zapatos tan feos no los quiero. Ay, es verdad. Esos zapatos están poco atractivos. Pero miren los que están al lado. Esos son severos tractores. Están muy bien. No son mí, por favor. Esos severos zapatos, mendiguita. Payaso, ¿será que lo están regalando? Esos zapatos son míos, oíste. Son míos porque ella a mí me los ofreció primero. ¿Están equivocados? Son míos. A ver, payaso. Son míos. Son míos. A ver, por favor. Me lo das. Me lo das. Me lo das, payaso. Son míos. Son míos. Son míos, payaso. Son míos. Son míos. Míralos. Están discutiendo. Muy atrevido, payaso. Yo cogí un zapato primero. Ay, no, mendiguita. Lo siento. Pero ya yo imaginé mis piernos bien montados en estos zapatos. Me pertenece, mendiguita. Oye, pero pensándolo bien. Esos neuronas que estén maloquitos. Oye, lo que están es sucio. Cógelos. Les echas una lavadita y van a quedar como nuevos. No puedes ser, payaso. Tú siempre saliéndote con la tuya. Voy a ver. Payaso, tú puedes creer. Estos zapatos malucos. Mira, feo. Ya están terminando de vivir. No los quiero. No los quiero, payaso. Ay, ay. No puedes ser, payaso. Mira. Mira, payaso. Dinero. Dinero. Rayos, mendiguita. Con ese dinero quizás te compras hasta tres pares de zapatos mejores que esto. Pero, ¿qué significa esto? ¿Acaso es una prueba o qué? Sí, señores. Era una prueba. Y queda demostrado que no debemos dejarnos llevar por las apariencias.